este va a ser nomás más o menos como un historial mío de que tengo experiencia ayunando empecé el marzo 15 creo que fue el día que empecé mi primer ayuno bueno fue el primer día que empecé a hacer documentarlo en una aplicación que se llama life voy a poner un link para que puedan ponerse en mi círculo si quieren seguir quieren ayunar e intentarlo honestamente si lo empecé yo para para perder peso aparte de perder peso hay bien otras cosas que te ayuda con la salud en eso puedo explicar un poco más por ahorita así es algo que estoy haciendo es una meta mía perder peso pero también beneficia la salud de uno yo tengo más de tengo exactamente dos mil quinientos veinticuatro horas ayunadas a mil bueno después cuando uno empieza un ayuno después de como unas 16 horas entra en un estado de ketosis y en la aplicación donde yo uso para seguir cuánto cuántas horas ha ayunado tengo mil setecientos treinta y dos horas en ketosis y a mi más largo ayuno hasta ahorita son 168 horas que viene siendo una semana lo hice con agua después de mi ayuno de 30 días con agua voy a hacer un ayuno seco de siete días es mi plan pero después del mes todavía no ha configurado exactamente qué es lo que voy a hacer va a depender en donde estoy físicamente y mi peso ha hecho 66 ayunos con el estimado de 38 horas cada ayuno que viene siendo de las dos mil quinientos veinticuatro horas que ha hecho viene siendo a 105 días que ha ayunado desde el marzo 15 y bueno si tiene como un mes que fue el mes de agosto y también julio honestamente donde no no estaba haciendo muy bien estaba no estaba comiendo bien no tenía buenos hábitos a subir peso de nuevo porque como dije en el vídeo vídeo anterior si pese 235 y lo más bajo que ha pesado este año bueno 218 que son 17 libras que si subí en dos meses que yo creo que bueno que fue la semana pasada el día agosto 28 creo que fue no me acuerdo que día exacto pero pese 238 y hoy pese 235 porque si dice dos ayunos este bueno uno y medio hice un ayuno de dos días y otro de un día y medio esta semana pasada y si logré todavía rebajar 22 libras pero ahorita si quiero enfocarme de hacer uno largo más para la disciplina quiero ponerlo en vídeo para que para documentarlo a ver cómo me cambio yo mismo tengo fotos de cuando empecé ahorita no más está poniendo vídeos para hacer el hábito para empezar y de ahí voy a documentarlo así más seguido y hacer mejor en el editing y todo eso pero todavía igual estoy empezando pero en la próxima vídeo a ver qué pienso de hacer voy a hacer varios para empezar y de ahí voy a enfocarme más dependiendo qué preguntas tienen las personas gracias